¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chuy Cruz Bienvenidos al fin de la semana número 13 Tengo un bolo maratón para pasar al ala El domingo El domingo es el 12 de enero Ya es para cumpleaños Pasamos a festejarlo También hicimos misa a mi abuelita Su mamá, mi papá Que ella me está allá arriba Con mi abuelito Mario Con mi hermano Mario Hay muchos parientes que están allá arriba El tío Beto, Luna Que me hace hace poquito Se fue el encuentro del señor Hoy me tengo que correr a distancia Sigo luchando contra el despertador Me levanté a las 5 y media Pero hasta las 6 Salí de la cama Hasta las 6 y media 6.40 Salí a correr Y tengo que llegar a mi casa A las 9 porque a las 10 Tengo que estar en un compromiso A las 12 Tengo mi grupo de meditación Son días muy... Muy ajetreados Pero no quiero dejar de... De correr Ahorita me encuentro corriendo en la carretera Que me lleva a Villajuares, Durango Allá al fondo podemos ver la... La termoeléctrica A derecho llegamos a... A Villajuares Voy a empezar a correr más o menos como 24 kilómetros Y espero así podemos correr Más o menos voy a correr una hora... Diez de ida Y una hora diez de regreso Ahora vamos a completar... Mi rutina Esté lo más cercano al objetivo Y sigo trabajando con... Con el despertador Ahorita me tocó lluvia Más o menos ya tengo... Unos 40 minutos con el chipichipi Siente muy fresco No hace un frío intenso Está muy a gusto Y pero me sigo preparando Ya falta menos para... Este maratón internacional La Hala del 2 de marzo Ya tengo mi... Mi boleto Ya lo compré Aproveché la promoción Para que me saliera menos de 300 pesos Estoy 280 pesos por internet Ya dinero cuesta más caro Pues ya dije... Lo tengo que comprar y aunque sea por codo Lo voy a correr Pero estoy preparando Sigo estudiando Sigo preparándome Teóricamente también Me gusta mucho Ya les he practicado La técnica del cheer running Aquí ya tengo que dar vuelta Como ven la termoeléctrica Vamos de regreso El cheer running Estaba subiendo videos Tengo un libro Unos DVDs ¿Para qué? Para mejorar mi... Mi técnica de... De correr Correr... Con el centro Utilizar la energía Tiene el nombre del cheer running Porque... Lo toma del... Tai Chi Pero el Chi significa energía Correr con tu... Energía vital Más que con la fuerza Más que con el músculo Sino dejarnos... Fluir Ser como el agua En esto Y no estoy aprendiendo Esa... Esa técnica Ya que a lo mejor El experto en esa técnica Se los... Se los haré saber Y les compartiré lo que vaya... Lo que vaya descubriendo Llegando a mi casa Que es la que hace ustedes Me voy a preparar mi licuado de... De... De ricota Que no es más que requesón Agua Miel Plátano Y canela Excelente para recuperarse Excelente La ricota o... Es... Es el... El suerito de la leche Ricota o requesón En Serena No es comercial Ahí es donde la compramos Se encuentra como ricota Por si lo quieren comprar Sabe muy rico O sea con... Combinado con... La miel El plátano Sabe muy sabroso Pues la clave está en solamente ponerle agua No leche Agüita Entonces amigos Seguimos preparándonos Esta semana Hicimos los intervalos Sí Seguimos preparándonos Hasta la próxima Hasta la próxima